¡Qué dolor, qué tristeza tan grande! Al haberme ofendido esta vez, yo que nunca pensé ofenderte. Y esta vez tú me ofendes porque... Nunca fuiste feliz a mi lado, y conmigo nada te faltó. Yo quisiera saber el motivo... ¿Por qué nuestro amor terminó? Mientras tanto, miro la vida pasar y no sabes cuánto cuesta aceptar que no volverás. Y yo que me estaba acostumbrando... De momento, todo terminó. Me ofendiste hasta que lloraste... Y por eso sufro mi dolor... Tú que fuiste feliz a mi lado... Y conmigo nada te faltó... Yo quisiera saber el motivo... ¿Por qué nuestro amor terminó? Tú que fuiste feliz a mi lado... Y conmigo nada te faltó... 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 Y conmigo nada te faltó...